DIPER SON DIPER DIPER SON DIPER DIPER SON Recorre los caminos para llegar a tocar DIPER DIPER SON DIPER DIPER SON El amigo sonidero a la raza va a alegrar DIPER DIPER SON DIPER DIPER SON Y el sonido palcosa todos hacen bailar Viaja a los estados poblados muy lejanos Pa' calibrar sonidos donde es invitado Orindo del Pedregal a Pizapán de Zaragoza Donde se baila y se goza la cumbia maravillosa DIPER DIPER SON DIPER DIPER SON El amigo Juanito que trabaja con pasión DIPER DIPER SON DIPER DIPER SON El gran sonidero la música es su pasión DIPER DIPER SON DIPER DIPER SON Y el sonido falco toca con el corazón El falco lo acompaña y el amigo raspable También Chuta y DJ y su querido padre Juanuchao alegre, sencillo y bien chido El mundo sonidero por muchos es conocido DIPER DIPER SON DIPER DIPER SON Recorre los caminos para llegar a tocar DIPER 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 SON DIPER DIPER SON DIPER DIPER SON El amigo sonidero a la raza va a alegrar DIPER DIPER SON DIPER DIPER SON DIPER DIPER SON DIPER 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 SON Deeper, Deeper Sound, Deeper, Deeper Sound El amigo sonidero a la raza va a alegrar Deeper, Deeper Sound, Deeper, Deeper Sound Y el sonido cual cosa todos hacen bailar No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo